En esta Navidad, BTL presenta su temporada imbatible. 50% de descuento en el segundo bloqueador o bronceador y 2x1 con tarjeta única. 10% de descuento en productos para el control de peso y 20% de descuento con tarjeta única. Y recuerda que si compras productos auspiciadores, Papá Noel puede pagar tu compra. Boticas BTL, calidad que protege tu salud.